este otro lugar amigos donde podemos quedarnos se llama mori paz ya tiene dos pisos y aquí pues uno se puede quedar tienen hospedaje vamos a verlo por dentro la tierra pues la tierra hizo un trabajo que hiciste con mi padre mi padre se llama Queen es un indejo pues hicimos aquella casa pues esto si ya después lo hicieron los dueños de aquí porque la que habíamos hecho era muy bajita pero muy bueno hicieron ese horno tan increíble hermano si pues el horno si lo hicieron ya los muchachos de acá si en este horno papi me imaginas muy bien entonces él es mi hijo nos gusta todo esto toda la vida a mi me ha gustado este ambiente yo conozco esto desde hace muchos años tengo firmado todo esto como está el hombre pequeño aquí cuando no eso estaba eso si eso ha cambiado bastante esto ha cambiado esto está una belleza en ese tiempo eso era todo allá una entradita todo no lo metieron en la cocina aquí sí 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 lo metieron en la cocina aquí sí